Buenas tardes, mi general. Mire, mi general. Bueno, somos los guardias aquí de Resur, por ejemplo. Bueno, mi general, nosotros lo que necesitamos definitivamente es un apoyo de ustedes, porque queremos hablar con mi general Rodemí, para que no lo quede. Bueno, mi general, que definitivamente estamos pasando hambre, porque el sueldo de nosotros se nos va en una ida y venida de nuestra casa. Por lo menos yo vivo en Maracaibo, mi sueldo, yo en pasaje gasto 700 bolívares. Y no tenemos ningún beneficio, yo no llevo ni una harina para mi casa. ¿Cómo usted quiere que nosotros trabajemos así? No, el comandante de las bolsas, ahorita la está sacando la oficina de él para otro dormitorio. Ahorita que está cagado, hoy la está atacando. Aquí no hay ningún beneficio, no hay ningún beneficio, nada. Venga a ver la comida de aquí después de Resur. Venga a ver la comida, y salga a la guardería de una vaina y venga a ver la despensa de aquí. Ah, esto es bueno, guarde los que tienen una infección en el estómago. Los explotan los ojos y beneficio, wey. El permiso no lo respiro.